¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No Me equivoqué Hoy Hoy ¿Qué tal? Hoy es hoy Hoy es hoy ¿No es jueves? ¿Jueves? ¿No es jueves? Sí es cierto Pero es hoy Aquí vamos con todo Dale agua a los animalitos Aquí vamos Aunque venga algo lleno Vienen mordiendo por todas las calles Ahí son fíjate Maicillos enteros Los han echado ahí Como yo lo comiendo Los maicillos que han dado Ahora comenzamos a tomar maicillos Y ya lo están echando ya Ajá No, ayer, güey Ah, sí, ayer Ajá Ayer, güey Ayer, güey Ajá Sí, ¿por qué se iba tan rápido? Sí, es verdad Porque allá en el Maquilla no había nada Ya no había pelotas ni nada, ya No, no Ahí las echamos en esa cuatera ayer, güey Ahí las echamos Sí ¿Todo rinado el cerco aquí? Sí, pero ¿no se salen? No se salen, güey No, no, no No se salen ¿Yo lo voy a regalar el mandalón? Sí Él va a poner en su poste Pero no Todas ellas no sirven ¿Ah? Todas ellas no sirven Pero si el borde no se salen No se salen No se salen, una se salen todas ¿También o sí? Sí Sí ¿Tú ven? Ajá Estas unas alberas y las otras bolas Sí ¿Ahí van? Hasta las gemelas van ahí Un vasito su un zum Voy a la otra gemela A ver dónde va ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? 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 ¿Ya morí? Ya morí ya Sí Eso tiran como dos días, güey Sí Estaba así bien movida Es el único que hizo bueno el huevo Lo único Sí ¿Por qué no la dejaron morir? Antes ya Le daba Le daba leche así con botella Ajá Pero como la otra ya en galastra Allá está arreglando así, ¿no? ¿Qué? Ah, don René, ¿o? Bueno, René, traigo pues La nana, mamando y todo Y ella tiraba por allá Pues sí, ya le valía ahora Sí Sí Y ya comenzó a arreglar Y ya arregló ya Con eso ya comienza a juntar Tierra en el invierno Sí, ya Ya nos arregló, güey Sí, es que yo te quería Estar un poco de niña, eh Ah Ahora van a arreglar Ah, le van al viaje, ¿qué? Sí Sí, como Dolino, güey ¡Ah! Sí 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 Es cierto ¿Cómo se pone cuando le dicen a alguien? ¿Se enoja? Sí ¿Va a cerrar ahí? Sí ¿Y si faltan vacas? ¿Qué? 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 No voy a comer mango para que acuerde a Alex Cuando daba el día aquí con nosotros comiendo mango No grabamos pero ¿Pero a quién anduvo? ¿No lo escribiste? ¿Sí, Alex Pineda? Sí Nuestro amigo Alex Pineda, suscribiste aquí Aquí lo trajimos a conocer Bienvenido a visitar Y para todos los que les preguntan ahí Ajá O se preguntan ellos Si pueden venir a visitarlos Pues claro que sí se pueden venir a visitar Solo que los dejen saber qué día Ajá Y nosotros pues Es un orgullo estar aquí un ratito con ellos Aquí lo esperamos y los trajimos aquí Pues sí, donde sea Aquí en este clima, el clima aquí bien Bien fresco Algo medio cálido Sí Los trajimos Los trajimos Los trajimos Bienvenido, bienvenido Sí, bienvenido, bienvenido a todos Así es de qué? Todos los que quieran venir Que se dejen venir Sí Nomás digan cuándo Y los esperamos Y nosotros aquí los esperamos Sí Seguro Es verdad Sí Yo me acuerdo que por ahí había una pila Por ahí Por ahí Allá era Esa escoba Es donde murió el palo de castaña Que estaba ahí Gran palo, no te acuerdo O sea, ahí donde estaba ese al lado era Ahí está Y no hay nada Nace No hay ni señas Y era nacimiento La pila Nada más Se secó Mira Bien raro Como que los mismos palos jalan el agua Sí, como que ellos A ver tú Ajá Hay que sembrar otro Para que jale agua otra vez Sí Hay que sembrar uno Sí Ya no es lo mismo Ya No, ya no Porque el trabajo que hacía el otro Ya no lo va a hacer este otro La verdad es que eso es de cola Sí Sí En verdad Y total, papá Que te dijo de la presa No Que te dijo de la presa esa No la va a mandar a hacer No hay raro Ah ¿Por qué? O sea que fue por gusto La gran matada Que la pegamos ahí escarpando En ese lado Por gusto porque vimos a ver Que había agua No, de que hay que haya ahí Hay esa Y que están comiendo el agua Oja Oja Es que los deseos están allá Y salvo Y salvo Y esta ya anda alimentando Los gusanos ¿Verdad? Sí ¿Ya lo tiene grandecito ya? Ya, ya tiene 5 meses Sí Mira, lo tiene ¿Cómo? Está chulo el baboso Aquí hay unos dos mangos A ver cómo sale A los tiempos Ah Aquí floreando están ahorita Sí Ah, floreando Miren cuántas flores tiene esa Este es igual Esto es donde sirve Y hoy se iba a echar un resto Mira, papá ¿Ah? Hoy se iba a echar un resto Sí, me costaba floreando Pero el otro es más huevón ¿Qué le da? Ya era atancado Para florear, papá Sí, pues sí Si no que el año pasado no quería echar Ya está floreado, papá Qué rico asombrón Vamos a sentarlos por aquí Saludos No andas ahí a la mano ahorita Para hacer un saludo aquí A los suscríbers El experimento ¿Ah? No. No. Es aquí estaba cerca Que le dimos a atacar el tanque Pues sí Por eso los estapaban Porque ya no tiraba agua No, estaba cerca Miren, río No había nada de agua Ahorita sí ya no hay camarones Todas murieron No, no. No están toda la cerca Andaban estas vacas, papá Ganan de molestar Andaban, papá Sí Buscar mango querían No, no están así tomando Vamos para allá, papá No hay dejarlas un rato ahí No hay tanta la gana de tomar agua Ya van a ir por allá por la salida No, sí Cuando aburran ahí Así tienen que ser Con remedios Esperarlas aquí un rato Que tomen algo Que caminen ahí un rato Y que vayan Después ya, de un solo Ya Pues van ellos ya cuando ya sienten Que ya Que ya muchos, muchos estudiaron aquí Ven ahí No hace falta venir a pegar una sondellita Este es que sí Aquí es Qué rica está la brisita aquí No, es que está sabroso Una maca Aquí van a echar un día de dormir Una maca Y para que los amigos allí suscriban Nosotros vinieramos a echarles una gallina Un día de dormir Te veo Ahí en ese palo Y un topón de gallina Y pues más antes veníamos nosotros aquí Veníamos Veníamos En la casa Ahí hacíamos el almuerzo ¿A dónde? Ahí en la casa Ah Y después nos veníamos a bañar ahí al tanque Ahí Y hoy ya tenemos tiempo No venir a azar carne Hace mucho Aquí está buena manera de azar carne Ahí está un asado aquí Y ya vamos a los indios rojos Hay que calcularlo Porque estos hay que tener los cortos Hay que tener los cortos Hay que tener los cortos ¿Ah? Hay que tener los cortos ¿Esa? Sí El maicillo le echa daño Pero ahí está vivo Ya van a comer otra vez Ya van a comer coloraditos Ya van a ver que es coloradito Ya van a ver que es coloradito No tienen muchos gatos No tienen muchos gatos ¿Qué? No No ¿Y qué está floreando ahorita? Todavía y lo peor que nos muere pija este es el mango más bueno que hay aquí en el salvador sinceramente se nos murió pija mira porque lo bajaba los mangos no hombre por vida se peló el pobre ahorita ya lo comieron el gusano el pobre pija ya tiene como una semana la huesuda es la que no amaga son locos ya hay grandes a unos 50 lo dan cada mango caro pero con bueno no te digo pues a ver con la remeleón al reloj falso seguro y como cuando remeleon y mugre son así son bien así montémoslo ahí aquí viene aquí esta el inicio ay no joder tirate de los entalos a ver que nosotros solo echando riata y solo echando riata que es no joder si, si, no, si, fíjate si, no, si, no le digo pues pero aquí en este potro todavía hay comiditas en sacar tituazos, si pero no hay que sacarlas de aquí que raro que raro ver este vídeo esa es la hija de aquella que murió año pasado aquella, ¿verdad? ¿cuál? ah, sí, esta Eva ya recuperó, mira lo vemos ahí en el next muchacho ahí está, lo vemos en el next bendiciones y para todos, Dios los bendiga ahí estamos